Hola, baby, querido. ¿Cómo andás, querido Eduardo? ¿Cómo estás, mi viejo? ¿Bien? Y no, la verdad es que bien no, porque no se puede estar bien cuando la radio acaba de crear un observatorio. ¿De qué? ¿Qué observan? Lucas está en el baño. ¿Que observan qué? ¿De heces? No, el putódromo. ¿El putódromo? ¿Acá en la radio hay? ¿En qué piso? Bueno, todo está desparramado. ¿En serio? Todo arenal esto. Entonces, cuando vas a la radio, inauguraron el bicherío, el observatorio del NEP. Nunca entendí por qué estaban los mármoles tan bajos. Para el pispío. Están todo el día pescadores de anguilas, gente del Delta. Bueno, un poco de humor para cortar este país, ¿no? Me asusta mucho el COVID, Eduardo. ¿No hay camas? No, no, tremendo. Me llamó gente... La provincia está explotada y no te lo cuentan, ¿eh? No, no, no. No te lo cuentan. No te lo cuentan. Mañana se define en la provincia, en La Plata, en una primicia, el bonito de los médicos, de 6.500 pesitos, de tres meses. Sí, todavía no está aprobado, ¿sabías? Pero no, fue un anuncio. Sí, un anuncio. Mañana van a ver si lo aprueban, si hay guita. Están haciendo cortinas de humo, Eduardo. Yo creo que este gobierno ya, bueno, gobierno de cínicos y psicópatas, deben creer que solamente con el anuncio la gente se tranquiliza. Sí, bueno. Están acostumbrados a Cristina, que gobernó ocho años con la mentira. Exactamente. Anunciando cosas. El tren bala, la isla de Marchi, cambiar a Cristóbal Colón del lugar, llevar a mear a la costanera. Claro. Viste, entonces realmente ellos creen que, como hay gente que le cree, hay gente que le cree. Recién estaba parado para salir a Libertadores y Martínez, te juro, la trompa del auto es justo en la línea blanca, en la punta, porque, viste que te corta el semáforo de WF, pasa uno con tres perros, va haciendo tres perros, guinerista, le ve la cara de amargura, porque ellos están amargados antes de ganar, un día se ponen felices, que cuando ganan y después cuando empiezan a hacer desastre, de nuevo les vuelve la cara de amargura, porque saben que están haciendo mierda todos. Escuchá una cosa, tienen que respetar la red de la blanca, porque había un bar ahí y había gente, entonces, viste que ellos hacen el show cuando hay gente. Claro, obviamente para que los vean. Ven diez personas y, eh, facho, eh, después solos no te dicen nada. Para el escándalo, claro. Para el escándalo, viste. Y digo, ya te escuché, ya te escuché. No, 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 te escuchaste no, porque tenés que respetar, escuchá, me grasa, tenés que respetar, villero, él. A mí. Muy bien. Y le digo, sí, ya te escuché dos veces, el semáforo no cambiaba. Eh, porque vos, y se bajó y paró porque ya era el stand-up. Y la gente, en esa zona, lo más probable es que le saquen a otro perro que llevaba, viste, porque no quieren acá. Entonces, este, le digo, vos seguís paseando perro y bota a Cristina. Déjame a mí con mi auto, quédate tranquilo. Yo, yo hago radio, vos paseas perro. Y me fui porque ya tampoco daba para llevármelo a casa a tomar la leche. Pero están con una euforia exultante e insultante que demuestra, bueno, pero qué querés, si tienen un presidente, que tenemos un presidente, pero el de ellos, porque es de ellos, Alberto, y Cristina, tienen unos presidentes que insultan a todo el mundo. ¿Cómo vos querés que los chicos respeten? No tienen clase. No van al colegio y cuando escuchan al presidente dicen, acá se es estúpido, idiota. Imbécil. Claro, qué le va a decir el pibe cuando... Y sí, la violencia viene de arriba hacia abajo y cuando escuchan a Cristina también, ¿no? Pero cuando vuelva el pibe, usted ha razón en Claudia Estupia, cuando vuelva el pibe al colegio y tenga 56 años, ponele, y vuelva a primer grado, cuando el compañero le dice, me apretás el lápiz rojo, salí, imbécil, quédate tranquilo, porque es lo que aprendieron. No aprendemos educación, aprendemos mala educación, aprendemos a robar, con este gobierno se aprende todo lo malo porque como no hay clases, siempre dicen que cuando no hay clases el Estado toma el lugar del educador. Bueno, el Estado está educando a la gente para la guerra, para caerse atrompada, insultar al otro, afanarse la vacuna. Estamos dando clases de futuros presidentes. Es terrible. Te mando un saludo... ¿Cómo se llama la chica esta de Ferraresi? La de Ferraresi. Purita. Purita. ¿Cómo me manda un saludo? A todos, me manda un saludo. ¿Ah, qué dice? No, sigue diciéndole a Gazulla que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Con Ferraresi. El problema, ¿sabés cuál es? Sí. No es la vacuna que se afanó, es Ferraresi. Y yo le decía anoche a Ferraresi, en el programa, que no se preocupe por explicar, es su vida privada. A nosotros nos dice la vacuna que es pública. Totalmente. Esto es como la chica de Merlo. No nos importa el internet. Del cinturón para abajo, importa poco. Hagan su vida, chicos. Es la vida privada de cada uno. Claro. A nosotros nos importa que lo que es de todos es la vacuna que se afanan. Claro. ¿Y sabés, Eduardo, que siguen robando vacunas? Siguen llamando. ¿Vos sabés lo que me...? Ayer me dijeron algo muy triste. Un médico muy famoso de San Isidro, que nunca voy a dar el nombre porque es directivo. Me dijo, hoy, dé cuidado, porque las vacunas en la provincia las reparte la Cámpora. Sí, claro. Obvio. Porque yo le dije, ¿por qué no...? Hace tiempo que me anoté. Le digo, yo te lo mandé ayer a tu programa. Van a vacunar a Lucas Vázquez, que es el chorro que entró a casa, y no me vacunan a mí, que soy la víctima, porque ahora a los chorros los vacunan a todos. Hay una idea, todavía no. Pero hay una idea. La tiene el jarrón chino, Pérez Esquivel. Exactamente. La tienen para tener la puerta. Exactamente. Pero la verdad es que me dijo, así, te juro. Me dijo, las vacunas las maneja la Cámpora, Pérez. Sí, sí. Y si ven tu nombre, es muy probable que te dejen para lo último. Es muy posible. Es discrecional la vacuna, me dijo. Es muy posible. Se vacuna como se les ocurre a ellos. Es muy posible, muy posible, Pérez. Por eso cuando yo te digo... No hay un plan de vacunación. No. No hay un plan para... Avecedario, nada. Para votar, por el padrón electoral. No. Ahora yo te digo una cosa, ¿no? Yo digo que se robaron más de 80.000 ahora. Hasta ahora, yo pensaba 80.000, es una cuenta mía. Si a mí no me vacunan, van a mandar a vacunar 20 punteros. O sea, seguimos discrecionalizando. Porque no hay que tener un culito lindo nada más. Obvio. Puede ser puntero, el que maneja la villa, alguno que tiene un comedor y le ponen la foto de Cristina. Entonces, las vacunas se las dan entre ellos. No son para los argentinos. Yo calculo que si un tipo dice, profesión militar, es el último que se vacuna en la Argentina. Sí. Es el frente de todos. Es el frente de todos. Es el frente de todos los que pertenecen al partido. Frente de todos los chorros. Exactamente. Y se vacunan entre ellos. Pero vos sabés que me dio cosas. Está bien, no me importa. Es más, voy a ser pedante y asqueroso. Nosotros acá ganamos bien. Me saco un pasaje, me voy a Miami. A Chile. Ahora nos dejan entrar, pero a Miami sí. Voy, me doy una vacuna en cualquier farmacia, la pago. Y vengo vacunado. Que es lo que hizo Doman. ¿Entendés? Pero Doman me pidió actualización. Me dice, Bobby, no es una... Pero Doman, si te vas de vacaciones y te la podés dar... ¿Cómo autorización? ¿Autorización para qué? Nos encontramos con Doman en un estacionamiento. En San Isidro, frente a tribunales. Y viene y me dice, estoy preocupado, Bobby. Le digo, ¿por qué, Doman? Porque me voy a 10 días a Miami. Y allá me ofrecieron que me puedo dar la vacuna. Y van a decir acá que soy... Pero, Doman, que se vayan a cagar. Si yo estoy en cualquier país del mundo y me pueden vacunar, que me vacunen. ¿Qué voy a esperar? ¿La cámpora? ¿Me equivoco yo? No, qué sé yo. Sí. Yo no le veo nada de malo. ¿Qué? ¿Es un delito? No, para nada. Igual, otra cosa que no veo... Para nada. ...que no veo bien es que la gente llore diciendo... Me llamaron, como en Auschwitz, cuando dice, hoy no me metieron a bañar. Estamos locos todos los argentinos, Edo. Estamos locos. Me llamaron para la vacuna. Hasta mi otra alegrán. Mostraba el carnet feliz. Cuando sería lo lógico que te va a vacunar. Pero, ¿qué te parece? Lo normal. Pero, ¿qué te parece? Es más, nadie se tendría que enterar. Y acá puede ser que te sacaste el loto. Andan los tipos corriendo por la avenida con el gozo de vacunar en la mano. Me dejaron vivir un año más. Estamos locos, Eduardo. Estamos locos. Entre países de locos. Nos están enloqueciendo y estamos muy deprimidos todos. Exactamente. Chau, Babilín. Chau, Eduardo. Hasta mañana. Hasta mañana, querido mío. Gracias por tu momento. Gracias.